Melancolía Que lleva enferma el alma mía ¿Te vieron su opinión? Venga acá, volteate. Por jabladora te voy a multar con esto, mira. ¡Qué buena voz! ¡Qué buena voz! ¡Qué buena voz! ¿Vieron que no está pasando nada? Tienen suficiente tiempo de ir a ponerse bien bonita. Vamos a abrir esta noche. Vamos a tomar este sitio como comando central de la revolución. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Doña, yo me voy hasta que esto se resuelva. ¿Usted está viendo lo que está pasando allá afuera? Las cosas están cambiando, Judy. Las cosas están cambiando allá afuera. Aquí todo sigue igual. ¿Me entendía? La nación americana no puede permitir el establecimiento de otro gobierno comunista. ¡Nuestra que la rica rica está cambiando! ¡Hasta es la rica rica! ¡Vamos! ¡Hasta a la rica rica! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.